Hola Libra, muchas gracias por visitar mi canal EIN Espiritual Love. Vamos a hacer una lectura para ver cómo están tus energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Recuerda Libra que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del Sino de Libra. Sin más preámbulos, vamos a ver qué tienen los arcángeles para ti y qué mensajes y consejos hay. Ok Libra, tienes una energía de resistencia. La energía de la fuerza representa el signo de Leo, pero representa también resistencia. Cuando tú tienes resistencia, cuando las cosas te salen difíciles, cuando hay obstáculos, cuando tú tienes que ser fuerte o recordar lo fuerte que eres. Lo que más tienes tú que pensar en estos momentos, si tienes momentos de muchos altos y bajos, tienes que recordar lo fuerte que eres y que todo va a estar bien. Vamos a ver qué otra energía te acompaña Libra. Aquí veo una situación financiera para algunos de ustedes, donde ustedes sienten como que las cosas no se mueven, están estancadas en el área de las finanzas. Veo como que les llega un movimiento y luego se les va de las manos. Me dice el arcángel que las cosas se van a arreglar en esa área. ¿Qué más para Libra? Aquí veo que alguno de ustedes va a tener un gran éxito en quedar embarazados. Veo que si están tratando va a haber un embarazo y veo que va a haber una unión espiritual con un alma gemela. Me encanta mucho esa energía para ti Libra. Me dice el arcángel después de muchos altos y bajos, pero tienes que recordar que eres fuerte, que no va a ser tan fácil, no va a ser que va a llegar a tus puertas de una vez. O hay aquí una pareja que ha pasado por mucho, muchas cosas y ahora le toca la recompensa. O en la relación que está, si te preguntaba si era real la conexión, sí lo es, pero no va a ser fácil. Pero veo que vas a ser feliz. Aquí veo que va a haber un acto de fe tomado, un cambio que vas a dar. Acto de fe es hacer algo diferente, tomar una oportunidad, un nuevo empleo, una mudanza o algo que tiene que ver con el amor, cambiar tu enfoque para positivismo. Y veo que va a haber como una decisión que vas a tener que tomar. Y es algo que tú has deseado hace mucho, pero se te va a presentar para que decidas. Es como un sueño que se te va a hacer realidad, pero te vas a quedar como anonadado, como wow, ¿qué pasó? Y coincide mucho con el cambio de ciclo, con el mundo que tienes aquí. Viene un cambio de ciclo en tu vida. Van a estar las cosas muy diferentes a como las tuviste 10 años. Me dicen que tienes 10 años de transición, donde todo ha sido muy difícil, donde puede ser que hayas dejado algún tipo de matrimonio y hayas tenido que salir adelante sola o solo, donde has tenido muchas cargas, donde te has sentido que nadie te ayuda. Y veo que las cosas van a ser diferentes. Aquí veo que tú te sientes expuesto. Hay cosas que hay personas como que te han hecho pasar vergüenzas o te han hecho sentir menos. Eso va a cambiar. Tu autoestima tienes que tratar de recordar que eres fuerte, que eres valiente, que eres lo máximo. No dejes que nadie te pisotee. Aquí veo que no es una cuestión de orgullo, sino de reconocimiento de tu valor. Veo que va a haber mucho por el cual agradecer. También veo que va a tomar un tiempito, pero vas en el camino correcto. Aquí veo también que este verano va a ser muy, muy memorable para ti. Prepárate para recibir bendiciones, Libra. Veo que tienes como un hoyo en el alma una tristeza y también veo que estás tratando de trabajar y trabajar para olvidarte de tus penas, para no demostrarle a los demás que sufres, que te sientes solo y derrotado. Veo que la verdad tú tienes que enfrentar esos miedos y tratar de mirar las cosas de una manera distinta. Vienen bendiciones hacia ti, pero también viene la curación interna que tanto necesitas. Así es que vamos a enfocarnos en positivismo y en cómo esas heridas van a ir siendo curadas. Perdonas a quien tiene que perdonar y deja ir cargas. Aquí veo que va a haber mucha interacción contigo y tu persona especial, mucha sexualidad. Tú te vas a dar cuenta que esa es la persona, el propósito de tu vida, que esta persona está en tu vida por una razón. Y va a haber como muchas demostraciones de afección de ambas partes. Aquí veo que tu vida va a ser un poquito más simple. Veo que tu valor es muy importante. Veo también que haces un movimiento. Algunos de ustedes literalmente se van a mudar o se van para otro país. Veo movimientos, cambios y veo mucha felicidad, pero viene despacito. Me dicen, no va a venir toda junta, viene despacito. Aquí veo que ustedes se han imaginado una vida diferente, pero ahora van a abrir los ojos y la van a poder ver. Lo cual es fantástico. Es algo, la mayoría de las veces uno sueña con tantas cosas y pide tantas cosas, desea tantas cosas. Pero para verlas materializar es difícil porque uno con su misma aura lo va eliminando la manifestación con dudas personales. Y veo que tú estás haciendo el trabajo y tú vas a ir viendo todo lo que tú deseas. Lo único que es este espacio. Veo que vas a brillar económicamente. Tu belleza y tu seguridad interna vas a recobrarla y vas a estar muy atractivo. Libra, mucha gente se va a sentir atraída hacia ti, van a querer ser tus amistades o van a querer estar contigo emocionalmente porque estás muy atrayente, muy sexy, muy... La gente tiene un yo no sé qué o algo así. Aquí veo que tu tercer ojo se va a estar abriendo. Para alguno de ustedes lo que van a estar mirando es las cosas de una manera distinta. También su intuición va a estar más alta. Veo que hay muchos encuentros con tu persona especial, muy cerca pero muy lejos. Alguno de ustedes tiene una relación a larga distancia y veo que esto va a cambiar. Aquí veo, Libra, que eres una persona con una gran visión. Tienes que reflexionar en tu vida en un espejo. ¿Cómo se hace eso? Cuando uno mira su propia vida, uno le da una revisión a ver qué hice mal. No criticándote a ti mismo, sino cambiando cosas que no te funcionaron. Y aprendiendo de las lecciones, que para eso es que la vida nos da lecciones. Uno no repite lecciones cuando uno aprende de ellas, levanta los pies y sigue adelante. Aquí veo que vienen muchas bendiciones hacia ti. Otra vez, algunos de ustedes son muy, muy psíquicos y van a tener como muchas visiones. Veo que hay alguien aquí que está como penando la pérdida de un familiar. Y veo que ese familiar está cerca, dándole consuelo y abriéndole las puertas en el área financiera. Puede ser un padre o algo así. Aquí veo que estás tú en tu energía, siendo y sintiendo más autoridad, más fuerza y también tomando las riendas de tu vida. Algunos de ustedes están enfocados en pagar algún tipo de deudas, como limpiar su récord. Escucho, quiero limpiar mi crédito, quiero limpiar mi vida. Aquí veo que estás dejando que el universo te bendiga. Estás siendo más independiente, más individual, dejando situaciones y relaciones con dependiente. Porque ya has abierto los ojos hacia la realidad y tú quieres ser feliz. Tú no quieres como nada que te ate negativamente. Aquí veo que hay un propósito en tu vida, lo estás buscando. Estás dejando ir el miedo y el orgullo, lo cual es muy, muy bueno para tu desarrollo personal y tu desarrollo de tu alma. Aquí veo que un alma gemela está contigo y va a haber compromiso. Viene una pérdida de matrimonio. Eso ha estado estancado por un largo tiempo porque esta persona sí quiere casarse contigo. Pero veo que ha habido factores que ha retrasado muchas cosas. Lo que sí veo es que va a venir despacio, pero seguro. Así es que ya sabes que estás con la persona correcta. Veo que hay una persona a distancia que se va a acercar. Y también veo que alguno de ustedes va a tener que lidiar con una hija, con algún tipo de situación. Me dice el arcángel que no es nada malo, que es algo como de salud con una hija, pero que va a estar bien. Ok, no se preocupen. Vamos a ver qué pasa en tu mente, Libra. ¿Qué tienes en mente? Aquí veo que estás en mente pensando que estás. Puede ser que ustedes estén esperando que alguien deje una relación y quede soltero. O como que esté disponible a 100% para reunirse contigo. Para otros de ustedes, yo veo como que han estado esperando un largo tiempo en una persona le sorprenda. Una persona venga y te haga una propuesta. Y esta persona le da muchas largas. Libra, aquí veo el signo de Scorpio, Capricornio, Cáncer, Scorpio, Pisces y Virgo. Vamos a ver. Aquí veo que viene un nuevo comienzo. Y tú vas a tener como un sueño hecho realidad, una satisfacción. Primeramente, para alguno de ustedes esta satisfacción es personal. Es algo que van a lograr financieramente o van a tener algún gran empujón en esa área. Otros de ustedes es emocional. En el área del amor se van a sentir satisfechos como nunca antes. ¿Qué miedos hay? Miedo a ser la amante. Algunos de ustedes tienen una relación extramatrimonial. O su persona tiene a alguien más. Y ustedes no quieren estar en ese estatus para siempre. Miedo a que las cosas no se muevan. Miedo a que tu persona no deje todo por ti. Miedo a estar en una situación tóxica. Algunos de ustedes tienen miedo a volver a una adicción. Puede ser de comida o de bebida. Aquí veo el signo de Capricornio, Sagitario, Leo, Aries y Libra. Vamos a ver qué va a pasar contigo, Libra. Aquí veo que viene como una situación donde va a haber una oportunidad. La vida te va a dar una segunda oportunidad. Para algunos de ustedes eso es en el área profesional donde van a tener éxito y reconocimiento. Si tienes un negocio en los medios sociales o en línea veo que vas a ser famoso, reconocido o vas a tener mucha clientela. Para las personas que están lineando en un caso amoroso veo que van a tener una oportunidad de hacer las cosas bien y tener una relación estable con su persona especial. También veo que van a encontrar balance y que las cosas van a ir bien para ti. Muchas cosas se van a aclarar y veo comunicación rápida de parte de tu persona especial. Aquí veo el signo de Acuarios, Libra, Géminis y también Sagitario, Leo y Pisces. Vamos a ver qué más hay para ti, Libra. Aquí veo que no te detengas, es el consejo que te dan los arcángeles. Nunca te detengas, nunca te rindas, nunca te venzas. Por más que veas, no te rindas. Sigue adelante. Tú vas a tener mucho, mucho éxito y triunfo. Vamos a ver qué dice el arcángel Michael. Aquí dice, pase tiempo al aire libre. Trata de distraerte, de no pensar y sobrepensar las cosas. Tu situación está resuelta y fija, como que confía en mí, quiere decirte el arcángel Michael. Confía en mí. Libra, el arcángel quiere que sepas que estás respaldado al 100%. Aquí veo que hay personas que te han tenido envidia. Hay personas que no le gusta verte feliz y disfrutando. Hay personas que tú sientes que no se expresan o que tienen una máscara en tu vida. Pero va a llegar la oportunidad no solo de salir de eso, sino de tu poder tener positivismo, ser feliz y no tener personas negativas en tu entorno. Aquí veo también que te aconseja que tenga mucho cuidado como tú te hablas a ti mismo. Recuerda que eres una persona valorosa, fuerte, valiente, que eres una persona muy apreciada y amada por los ángeles, arcángeles y el universo, que no estás solo y que todo en la vida tiene solución. Veo que te van a dar un gran empujón de ayuda. Bueno, Libra, muchas gracias, muchas bendiciones. Espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.